hola gente y bienvenido a un nuevo vídeo de los gummies seguimos aquí de ruta por suiza nuestro nuevo destino el pueblo de appenzel si quieres conocerlo con nosotros y ver sus casas pintorescas sólo tienes que acompañarnos así que empezamos buen día gente y gente pues ya hemos llegado al nuevo destino que es en appenzel a pensar es más fácil de decir que otros pues si este es más fácil de pronunciar o de decir al menos y nada hemos aparcado justo aquí detrás que pone la señal que es provisional porque antes se aparcaba un poquito más adelante pero como están de obras nos dejan aparcar aquí y hemos aparcado justo la gomibán está ahí detrás que no veía esta pequeñita la pantalla y nada vamos a dar una vueltecita por el pueblo que no nos vamos a quedar a dormir ni nada que sólo echarle un ojo al pueblo y tampoco muy grande podemos estar aparcados aquí sin ningún problema pues si lo primero vamos a hacer como siempre es ir a la oficina de turismo que la tenemos unos 600 metros de aquí a unos 10 minutos andando pone la aplicación y una cosa que decir hablando de aplicaciones el del tiempo del móvil últimamente nos está fallando porque ponía que iba a hacer sol y aún está cayendo un poco así como de chiribiri de este llovizna muy ligerita pero que sol no hace así se acaba de abrir el día y podemos ver porque se ve que aquí hay unos paisajes verdes de la típica suiza que todos vemos en vídeo y en fotos pues parece que este lugar son de esas estampas pero claro se tiene que abrir el día y mira antes lo digo si empieza a abrirse antes lo digo antes sale el sol pues venga vamos a empezar la nueva aventura pues acabamos de salir ya del punto de información que está en todo el centro de app en cel y está justo al lado del ayuntamiento de la rat house y app en cel pues así que ya estamos orientamiento vamos a dar algún dato de este pueblo es uno de los centros turísticos pues del corazón de suiza a pesar de su lejanía pero porque está entre sangal y el lago constante de hecho desde aquí empiezan muchas rutas hacia ese lago y nos encontramos a 780 metros de altitud y el pueblo tiene unos 5.750 habitantes y como decimos pues bueno es un centro turístico y además tiene tenemos que añadir que es el denominación de origen de uno de los quesos suizos de la pencel y es así más si lo compramos lo encontramos lo compramos y lo probamos que aquí el gom el queso le encanta y así podemos decir si está bueno o no y Gracias por ver el video 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 Pues estábamos investigando que era esto Porque veíamos los remontes Pero lo veíamos todo muy tranquilo Y muy pequeño Y resulta que es una pista de esquí O sea, justo arriba del todo También hay otra por la parte de atrás Pero por esto de aquí también se tira la gente Pasa que claro, en invierno Ahora mismo está cerrado ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si oír las campanas Pero suena ahora mismo las 12 del mediodía Y vemos mucha gente caminar por la calle Y a muchos escolares con las bicicletas Y es que sí, son las 12 Y es la hora de comer aquí en Apente Y prácticamente en toda Suiza Empiezan pronto por la mañana Así que también comen pronto ¡Gracias! 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 Y nos ha llamado un montón la atención Toda esta ropa que es típica de aquí Con sus chalequitos bordados Todo con detalle Bueno, pues una de las curiosidades Que hemos visto aquí en Apente En Suiza Es que esto es una perfumería Y ahora hemos estado cerrada En la pausa de la comida Y han dejado aquí un par de muestras Tanto para mujer como para hombre Pues para olerla Y bueno, pues vamos a probar Bueno, ahora entiendo por qué lo dejan fuera Porque a mí no me gusta el olor ¿No? No Ahora lo huele Huelelo tú A mí no me desagrada Es un poco... Huele a baratillo, eso sí Sí, un poco pachulí Pero bueno Pero al menos pues una curiosidad Que hemos visto aquí en Suiza Esto huele... Mal, ¿no? Lo siguiente Que te ríes Otra curiosidad que hemos encontrado Es que por 10 francos Te puedes llevar este paraguas Y si lo devuelves Te devuelven 8 francos O sea, solo has pagado 2 francos Por haber usado el paraguas Si llueve Pues este edificio de aquí detrás Que justo detrás mía Es la casa del cantón Y es que estamos en el cantón de Apentel De rodas interiores Porque luego está el de las rodas exteriores Y diréis ¿Y por qué dos cantones de Apentel? Pues tiene que ver Un origen religioso Y es que donde estamos ahora Que es el de rodas interiores Es católico Y el de Apentel Rodas exteriores Es de religión protestante Y por eso pues es En el siglo XVI A finales Después de la reforma Pues se dividieron En dos cantones Hay que decir Que es el cantón menos poblado de Suiza Y el segundo con menos extensión 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 chica de turismo la información nos ha dicho sobre las dos hay un desfile por aquí por la calle está principal pues que vienen con animales y con los trajes tradicionales de aquí y hemos dicho a pues pues sí pues a las dos claro que nos esperamos y vemos el pequeño desfile pues que bueno era la una y poco y hemos dicho mientras que llega a las dos pues aprovechamos compramos el queso y nos acercamos al desfile que nos hemos encontrado pues ya con las cagadas de los bichos que han pasado sí que han pasado y hemos entrado a través de información porque lo hemos imaginado claro viendo las cacas en el suelo no era muy difícil y hemos entrado y dice la chica justo han pasado a la una y media o sea que mientras que estábamos comprando el queso han pasado en el desfile entonces pues nos hemos quedado con la gana de verlo pero bueno pero al menos pues bueno nos vamos a hacer una idea pero sí pues ya poco ya nos queda por hacer ya aquí en la pincel porque ya nos quedamos quedando un poco con la excusa de eso pues si digo mira estiramos un poco para verlo del desfile pero al final pues nada pero bueno para va a tocar otro momento muy chulo que es probar el queso que hemos comprado eso sí ahora vamos para allá y lo vamos a probar a ver cómo es a ver pues bueno gente hemos venido ya de conocer a pincel y sí ha caído el queso el queso de aquí vamos a probarlo a ver qué tal porque a mí me encanta el queso pero como sea de aquellos que no me gusta no me gusta el precio son 30 con 50 francos el kilo y esto nos ha costado 6 con 25 porque son unos 200 gramos entonces pues bueno vamos a probar queso de aquí y os decimos si mola o no mola de momento yo llevo 11 tu vas 20 de que que eso a de que nos gusta claro es que a mí el queso hasta el fuerte a mí el de pies ese no me ha no era el otro si no lo dejamos en un rótulo porque es que cuando comemos la fundí en gruyers en el pueblo nos pusieron el queso de gruyers y este otro nuevo caro sí pero estaba buenísimo pero lo compremos solo y es que es como chupar un pie no vamos a enrollar más vamos a probarlo vamos a probarlo hay que grabar este momento bueno un poco a pie pero creo que es más flojo que el otro o sea es como un pie un poco más limpio pero si está todo el día sucio no no esto está más bueno es más suave no es tan esto sí esto me gusta pues venga va vamos a comer un poquito bueno gente pues que ya nos vamos pues si ya nos vamos de a pensar que es un pueblo super pintoresco para dar un paseíto y conocerlo tampoco hace falta muchas horas un ratito un rato pero para visitar el pueblo y todo su entorno verde luego en invierno pues como hemos comentado pues es una estación de esquí y está todo nevado pero ahora de momento pero para pasar un ratito para dar una vuelta y ver las casitas así de colores merece la pena venir pues nosotros vamos para el siguiente destino que según dice el gps desde aquí tardamos unos 50 minutos vosotros tienes que esperar un poquito más para el siguiente blog y vamos a un destino que si tenemos suerte va a ser un destino muy especial sobre todo para la infancia de muchísimos pero bueno vamos a ver de momento callaicos sí porque ya sé que vamos muy a la aventura que suiza pues la red de área de autocaravanas pues no está para nada desarrollada como lo conocemos ahí en españa pero eso vamos un poco a la aventura y a ver si tenemos suerte a ver lo vamos contando en el siguiente vídeo y como siempre que si os ha gustado pulgar arriba que nos puedes dejar algún comentario pues con alguna pregunta por alguna cosa que queráis saber por alguna sugerencia cualquier cosa que lo contestamos a todos y que no olvides de suscribiros y que nos vamos y que nos vamos con la gumibang que seguimos de ruta por subiza adiós adiós